Pradera es uno de los 40 municipios y distritos especiales del Valle del Cauca, ubicado al sur del departamento, limita al norte con Palmira, al sur con Florida, al oriente con el departamento del Tolima y al occidente con Candelaria. Acompáñenos a conocer su origen. Inicialmente, los terrenos donde hoy día se conocen como Pradera se denominaban como Cacerío El Bolo, del cual no se tiene fecha definida sobre el asentamiento de sus primeros habitantes. En el siglo XIX, el Cacerío El Bolo era dependiente de Palmira. Para 1860, se propone elevarlo a la categoría de aldea, surgiendo como posibles nombres Mosquera y Nazaret. La fecha de fundación data del 15 de octubre de 1862. Rafael González Camacho, Sergio Carvajal, Sixto María Sánchez, Sixto Prado Concha y Apolinar Obregón fueron sus fundadores. En 1867 se acoge el nombre de Pradera, Tierra de Prados. Asimismo, en diciembre de 1870, por ordenanza municipal, se erige como distrito con veredas, que tenían comisario y alguacil. Y en 1871 se instala la primera destilería oficial del municipio. Para 1917 llega el primer automóvil, en 1925 el ferrocarril del Pacífico y en 1929 se instala la primera planta eléctrica de 90 kilovatios. La economía de este municipio está basada en la agricultura con los cultivos de caña de azúcar. Se celebra la Feria del Dulce anualmente, tiene lugares de interés como el charco del río Bolo, el balneario natural El Potrerito, la reserva y cabildo indígena Páez, la piedra del Canadá, el oasis, lugares de pesca, la quebrada cristalina, el parque natural Nirvana y por lo tanto hace parte de nuestro TBT.